Como presidente de la Llaneta, la valoración es la que pueden haber visto todos ustedes. Sí que es verdad que, aunque sean unas elecciones europeas, es cierto que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana han votado. Y al Gobierno del cambio lo recibe como un espaldarazo a las políticas que estamos llevando a cabo, a los cambios que estamos poniendo en marcha, a incidir en la rebaja de impuestos, a incidir en las políticas sociales, en la reducción de las listas de espera, en mejorar la Administración y en reducirla, o en noticias de apertura a la inversión, como la que hemos anunciado esta mañana en el Consell, como esa gran empresa médica que es Edwards, que finalmente se instalará en Boncada, y que hoy hemos autorizado su plan territorial estratégico para recibir miles de puestos de trabajo en esta inversión. En esta etapa de apertura nosotros nos vemos consolidados.